Hola, Domínguez, nuestra socia de Ciudad de México, nos dice, vivimos en un país sumamente macho. Sentía mucho en todos los ámbitos, pero también era muy macho. Llegó a pedirme que no trabajara, típico, que no trabajara porque él podía darme todo lo que yo necesitara. Y le molestaba que me pintara el cabello o que usara cierta ropa. Lo quería mucho, pero esta situación fue empeorando. Y un día decidí dejarlo. Hoy vivo tranquila, vivo de mi trabajo y sigo adelante. Pasita Mendoza de Santiago de Chile dice, ya basta de la cultura del silencio, ya no debemos ocultar lo que sucede en casa, en la escuela, en el trabajo. Amén, Pasita. Aleluya. Exactamente. En nuestro confesionario la pregunta de hoy es, ¿con qué frecuencia has notado costumbres que violentan a la mujer? El 67% de la gente que está respondiendo a la encuesta en arroba marcoantoni regil Instagram dice que sí, que frecuentemente, 67% con frecuencia nota costumbres que violentan a la mujer. 30% dice que a veces solo 3% de la gente encuestada nos dice que no se ha dado cuenta. O sea que está generalizado que sabemos y notamos que hay violencia y está normalizada. Marilu Razo está con nosotros, licenciada en Ciencias Políticas. Marcela Torres desde Chihuahua, abogada activista por el movimiento feminista. Y le damos la bienvenida a Nadia Daniela Sánchez, que fue víctima de violencia doméstica y ahora es activista. Bienvenida, Daniela. Gracias, bueno, sí. Llévanos al 31 de diciembre, o sea, el último día del año, 31 de diciembre de 2018. ¿Qué sucedió ese día, Daniela? Pues bueno, fue creo que el día que... bueno, gracias por invitarme, gracias. A ti, gracias por estar aquí. Para mí es muy importante el poder brindar mi testimonio y que muchas más mujeres como las que ahora han hablado con ustedes, pues se sientan o no identificadas, pero que también reconozcan cómo es que se puede salir de ahí, porque sí se puede. Ese 31 de diciembre, pues bueno, fue el día en el que por segunda ocasión yo realicé una denuncia en la Ciudad de México por violencia familiar, hasta ese momento era lo que estaba tipificado, y que yo tuve oportunidad de denunciar. Fuiste a denunciar el 31 de diciembre y llegaste al refugio con tu hija. Sí, todo el mismo día. ¿Qué estabas viviendo? Porque me imagino que es un acto de dolor y de desesperación. ¿Qué habías vivido en tu casa que te llevó a salir con tu hija e irte a un refugio para mujeres? Mantuve una relación con una persona durante tres años, ocho meses, donde los cuales evidentemente para mí era... pues no era una casa en un inicio, ¿no? Bueno, primero comenzó la violencia en el noviazgo, después fuimos a vivir juntos, y puedo decir que durante esos tres años, ocho meses que estuve junto a esta persona, viví todos y cada uno de los tipos de violencia que hoy están tipificados en la ley, incluso los que no están tipificados. ¿Serán golpes? Golpes, insultos, humillaciones, violencia económica, patrimonial, sexual, e incluso con armas de fuego y armas punzocortantes y violencia feminicida. ¿Para ti y para tu hija o solamente era para ti? En un inicio para mí, y pues bueno, cuando llegó mi hija, ya casi al final de la relación, pues también fue la violencia para ella de manera directa, verbal, psicológica, física, llegó a golpearla cuando ella tenía un mes de nacida, y desde el embarazo. Un mes antes de nacer, un mes. Y, o sea, la violencia, y duraste tres años y fracción con esta persona, ¿te daba miedo irte? Porque lo lógico, y desde la ignorancia, mucha gente diría, ay, pues es su culpa, si la trataban mal, ¿por qué no se iba? ¿Qué es lo que vivías ahí y por qué no te ibas? Primero, es un terror inmenso, indescriptible, de no saber qué hacer, a dónde ir, no saber de que lo que estás viviendo se llama violencia, que tienes derecho a denunciar, que se trata de un delito. Creo que uno de los puntos más importantes es que el agresor, estamos hablando de un abogado penalista. Entonces, también este discurso que utiliza como abogado, pues era muy intimidante para mí. ¿Qué te decía? No te van a creer, es que tú estás loca, estás exagerando, tú eres la causante de todo, y además eres mujer, ¿no? Entonces, para mí era algo que me impedía incluso pensar, más allá de tomar el vaso en el momento, y no podía pensar más nada. Esto se fue incrementando al punto en el que llegué a tener, junto con mi hija y mi familia, mis papás, adultos mayores, que también son víctimas de esta violencia por parte de él, el riesgo feminicida y homicida en el caso de mi papá. O sea, ¿te golpeaba a ti, golpeaba a tu hija, golpeaba a tus papás? Sí, llegó a golpearlos en alguna ocasión, amenazarlos, a destruir objetos en su casa, amenazó con muchísimas cosas bastante graves como rafaguear su casa, inculparlos de delitos con posesión de estupefacientes y cosas así. O sea, sembrarles drogas. Sí, así. Y bueno, cuando yo tomé la decisión de denunciar por segunda vez, porque ya era una segunda ocasión, ya nos encontrábamos en un riesgo altísimo, en donde nuestra vida corría peligro, y afortunadamente, tanto la Procuraduría en ese momento como la existencia de refugios, fue creo que lo que nos salvó la vida y hoy nos mantiene aquí. Pero, ¿cómo le hiciste? Porque, a ver, pongámonos, amigas, amigos, socios, socias, en la vida, en el momento de Nadia Daniela, un hombre poderoso, abogado, que golpea a toda tu familia, que los tiene amenazados, con la amenaza de, oye, incluso te voy a sembrar droga y luego te voy a denunciar y te voy a meter seguramente a la cárcel por eso. ¿Cómo te blindaste o cómo te preparaste para ir a denunciarlo y salirte? ¿Y tus papás dónde quedaron? O sea, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo te transformaste? Pues, el miedo fue, yo creo que lo que me impulsó, o sea, el miedo de saber que mi hija estuvo conmigo en mis brazos. Aquella última ocasión en que me golpeó dentro de un coche y en la vía pública, eso para mí fue como una luz en el camino donde me dijo, él no va a cambiar, está en riesgo tu propia vida y la de tu hija, y eso fue lo que me impulsó. A partir de ahí, pues, caminé un camino completamente desconocido de irte a parar en un ministerio público, saber que existen los refugios, entrar a un refugio, aprender, conocer que existe el feminismo, que existe la ley de acceso, y todo un panorama completamente distinto al que yo conocía antes de él, con él, y lo que vino después. ¿Y los golpes te los justificaba de alguna manera? O sea, ¿te pegó por algo o era...? Todo el tiempo era porque yo había hecho algo mal, porque no puse el vaso en la posición correcta, porque no calenté la comida, porque no lo miré en algún momento, porque osé hablar con mi familia. Eran todo lo que hoy puedo decir, eran inmiedades, pero para él eran grandes acontecimientos que ameritaban, golpizas, gritos, que me dejaba encerrada, me llegó a poner una pistola en la cabeza, me golpeó embarazada, me dejaba dormir en el piso, sin comer, sin dinero, él usaba todo el dinero, yo nunca dejé de trabajar, pero él tenía acceso a mi dinero, entonces, pues, él disponía en absoluto de eso. ¿Y los golpes a tus papás y a tu niña también los justificaba de alguna manera? Sí, porque él decía que ellos me protegían a mí, y que justificaban mis malos comportamientos de acuerdo a su noción, y ellos me defendían, entonces no estaba bien que me defendieran, no estaba bien que mi familia me quisiera, no estaba bien que mis amigos me apoyaran, él quería verme sola, aislada, sin dinero, sin opinión, además, yo soy de profesión comunicóloga, entonces, a mí siempre me ha gustado hablar y opinar. Sí, trabajabas en radio, ¿no? Sí, en algún momento, cosa que también tuve que dejar de hacer, porque él me lo prohibió, entonces, todo eso que yo era, se desapareció, o sea, la mujer, la Daniela, que yo era, antes del 2015, que lo conocí, desapareció por completo, espero volver a retomarla ahora, ahora que él, afortunadamente, ya está sentenciado, está en prisión, y pues hemos ido poco a poco retomando nuestra vida. ¿Cuánto tiempo le dieron de prisión? Después de casi cinco años de proceso, en segunda instancia ha sido confirmada una sentencia que suma alrededor de 35 años de prisión por el delito de violencia familiar en la Ciudad de México, cuestión que es histórica por el tipo de delito aquí en la ciudad, y bueno, en total se han sumado más de 45 años, porque hay una víctima más que lo denunció, y que afortunadamente también llevó su proceso. ¿Cinco años de proceso? Cinco años. ¿Te costó dinero eso? Bueno, sí, sin embargo, afortunadamente hay instituciones, asociaciones que nos ayudan, nos apoyan a las víctimas, mujeres de violencia, y pues he contado con el apoyo desde la Red Nacional de Refugios, desde el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, ahora el Instituto Mexicano para la Democracia, que fueron instituciones y asociaciones civiles que llevan este litigio para las mujeres. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y ahora eres activista, aquí estás como activista, te has transformado, literalmente. Pues sí, no era mi objetivo en la vida, pero creo que era el mejor camino que pude haber elegido después de esto. Sí, algo bueno hay que sacar de esta tortura, porque así fue calificado por especialistas, lo que yo viví junto con mi familia, creo que es seguir levantando la voz, agradecer por los espacios que nos brindan, como este que es con una audiencia muy grande, y saber, y a las mujeres que sepan que sí se puede, que cuesta mucho trabajo, sí, que cuesta dinero, sí, pero hay que decidirse, hay que levantar la voz y que sepan que habemos mujeres, que las vamos a tomar de la mano y no las vamos a soltar hasta que haya justicia, lo que para ellas signifique justicia. Nadia, Daniela, reconozco tu valor enorme, me puedo imaginar el esfuerzo y lo que habrás vivido en tu corazón, con el miedo, con el dolor, con la confusión, en esa tormenta, con un hombre poderoso junto a ti, o sea, el valor del que te tuviste que armar para salir adelante, así que reconozco en ti la mujer grande, poderosa, valiente. Pues hoy puedo decir que poderoso es ese sujeto en cuanto a las palabras y que él creía ser poderoso. Hoy sé que no lo es, hoy sé que no es mi culpa, hoy sé que no solo el poder, sino la verdad está conmigo, los derechos están conmigo, y que él no tiene nada más que su machismo, su misoginia, es su odio profundo hacia mí, por ser querida por quienes me aman, y se perdió una gran oportunidad, pero eso ya no me toca a mí. Hoy mi hija tiene que saber que es una mujer, niña, amada, respetada, y que nadie, incluso su progenitor, tiene derecho a violentarla de ninguna forma, y que tiene afortunadamente una familia, tiene una mamá que está luchando para que ella pueda crecer libre, ser segura, y juntas, sin miedo. Felicidades. Vamos a un aplauso, damos un aplauso con todo el cariño, con admiración y respeto. Y el tema de hoy, este machismo normalizado, de las canciones, de algunos usos y costumbres en bodas, en 15 años, que no hemos llegado ahí, que si la liga, que si el velo, que todo. ¿Tú sientes que ese machismo normalizado provoca esta violencia, o es parte de lo que, por lo que existe esta violencia hacia las mujeres? Las dos. Yo creo que la provoca en el momento en el que se normaliza. O sea, en el caso particular, por todas esas frases que se me decían, de que yo tenía que ser de tal o cual forma, que yo tenía que estar en la cocina, yo tenía que lavar ropa, todas esas situaciones que se dejan en la televisión, en las canciones, esa es la imagen que para él era una mujer perfecta. Claro. Y pues sí, claro que puedo cocinar, y claro que puedo calentar una sopa, pero no es porque sea mujer. Claro. Él también pudo haberlo hecho. Andarle regalando a las mujeres electrodomésticos, utensilios de cocina, tanto el Día de las Madres, como en una boda, pues esos sartenes, eso es justamente lanzar el ramo para ver cuál mujer con suerte le va a tocar, el matrimonio para casarse y que la salven, el vestido, el velo, el liguero, que comprobaba que la mujer fuera virgen, o sea, la mujer como con un objeto, dice, el velo representaba la pureza con la que se entregaba la novia al novio, toda cubierta para simbolizar la protección de su virginidad. Y la liga, en la antigüedad, el novio la entregaba después de que comprobaba que su mujer era virgen. Hay culturas en África donde el papá del novio se acostaba con la prometida, con la novia, para comprobar que era virgen. Y si él decía que no era virgen, que no había sido virgen antes, la regresaban, o sea, como un objeto. Entonces, ese es el problema. ¿Dónde podemos encontrarte, Nadia Daniela Sánchez, para que la gente aprenda más, para hacerte preguntas? ¿Alguna mujer que quiera hacerte alguna pregunta? ¿Dónde te encontramos? Pues, están mis redes sociales abiertas para ustedes, en Instagram como daniela-go, como Van Gogh, y también en X, daniela-go. Ojalá pudieran acercarse y podamos conversar. La verdad es que es muy reconfortante tan solo sepamos que hay alguien que nos lee, hay alguien que está pasando lo mismo y que puede entendernos. Y que te entiende exactamente, que las entiende. Vamos a seguir dos segmentos más para Radio Fórmula en Ciudad de México y algunas estaciones que siguen conectadas, pero nos estamos despidiendo de la República Mexicana. Marilu Razo, ¿en dónde puede la gente encontrarte para más información, para aprender más de ti? Sí, también en nuestras redes sociales, arroba espaciumujeres, arroba marilu razo, con doble S, en nuestra página de internet, espaciumujeres, y voy a dar el teléfono. Si piensan que está viviendo violencia o alguien cercana, comuníquense con nosotras. Toda la atención que brindamos es gratuita y el teléfono es 5530-89-1291. Y en nuestra página de internet también pueden donar si quieren apoyar el trabajo que hacemos para que más mujeres puedan tener un lugar seguro en el que estar cuando están viviendo violencia. Y por último, para todas aquellas personas que quieren desaprender, abrir la conciencia para generar nuevas relaciones, estamos por lanzar un curso en línea. Si les interesa, mándenos un mensaje a arroba marilu razo en Instagram. Y si dicen marco regir, van a tener un 20% de descuento. Muy bien, muchas gracias. Seguimos después de una pausa contigo. Marcelita Torres, nos queda un minutito al aire. Puedes dar tus redes sociales para que te sigan, aprendan de ti y nos quedamos para el último segmento, pero los que se despiden también para que te sigan. Adelante. Me pueden encontrar en cualquier red social como Marcel Torres 1 y me encantaría poderles compartir cómo llevar su proceso de violencia como lo llevó Nadia. Y bueno, quédense los que puedan porque ahorita si me lo permites me gustaría explicarles un poquito el procedimiento. Claro, lo explicamos después de mensajes para los que se quedan con nosotros. Si quieren seguir con nosotros y la señal ya no continúa para ustedes, pueden ir a radioformula.mx y pongan ahí 104.1 y ahí está el audio completo de la siguiente media hora porque ahorita en tele se quedan con Maxine Goodside y nosotros regresaremos después de una pausita. Definitivamente hay que armarse de valor. Algún día platicaremos más de la historia pero eso exactamente se me venían las lágrimas a los ojos porque allá en el México de 1970 fue exactamente lo que hizo mi mamá. Se armó de valor, buscó un abogado, se asesoró, tuvo que regresar porque le iban a acusar de abandono de hogar y le dijo te voy a quitar al niño o sea a mí y regresó y se armó con un abogado y pues obviamente me llega al corazón cuando veo otras mujeres que han hecho lo mismo que mi madre alguna vez hizo así que por eso en especial te reconozco y te agradezco. Bueno